Lo tengo que lo tenga. ¿Quiere que repasemos los goles? Bueno, que todos están esperando. Hoy me preguntaban temprano, no están los goles subidos. Los goles los vamos a subir, no tenemos problema. Lo que sí, todo lo que tenemos para mostrar, no es solamente los goles. Bueno, cuatro partidos, 18 goles. El resultado que más se repitió, el 3-1. 3-1. 3-3-1 y un 6-0. Es cierto. Mucho. Los vemos a estos 17 años. Bueno, empezamos. En este partido estuvo usted. Así es. La victoria de Tigre. Mauricio Chávez. Y aparece Javier Berti para anotar por primera vez con la camiseta de Tigre. Se ponía en ventaja el felino. Todo en la primera etapa. Ya en el segundo tiempo, apenas arrancó ese complemento. Adriel Vicentín, en un gol que siempre lo hemos visto ya otras veces. Anticipándose en un tiro libre de cabeza. Vayan mirando los goles, ¿no? Ahí está Fernando Goy. Gran factura del 9 de Atlético Tigre para desnivelar y poner a Tigre 2-1. Y después, centro de Chávez, falla Tonsard. Y otra vez, Fernando Goy con todo a disposición, con tiempo, con el lugar para elegir dónde poner la pelota, puso el 3-1 definitivo. Barrio Norte. El show de cabeza. Qué barro. Si usted juega contra Barrio Norte, le tiran centro. Y hay que marcar ese que el permiso. Es el mejor, sino uno de los dos o tres mejores cabeceadores. Igualaba. Gómez. Gómez. Para Nueva Chicago. Salvador Gómez. De agradecimiento para Horacio Rolón. Otra vez de cabeza, ya en la parte final del segundo tiempo. Todos los goles en el segundo tiempo. Después vamos a ver un detalle. Y otra vez. Piden posición adelantada. No, después lo vamos a ver. Bueno. Lo analizaremos. Los tres goles de Sequel Plannis. Mire este pelotazo de Tomás Darán. Tranquilidad de Nico Flores para definir por arriba. Vuelve a repetir. Marcó en la primera fecha. Vuelve a marcar ahora. Este también. Cristiancini. Aunque por ahora de penal. Hasta ahora tiene todos de penal. Llegaba Lorencini. Sebastián Lorencini. Sobre el final del primer tiempo para poner a Racing en partido. Pero en el inicio del segundo. Otra vez. Nicolás Flores. Le daba el 3 a 1. Para defensores de la costa. La goleada. Sorpresa por el marcador. Empezaba así. Con el primero de los tres que marcaría Leo Gera. Ocho goles y dos partidos para Leo Gera. Difícil. Difícil superarlo. Sí, sí. Un partido que se definió en el primer tiempo. La clásica corrida. Extrañamos durante doscientos y pico de días. Sí. Casi un año. Casi un año. Doscientos cincuenta días. Más o menos. El Charlie Aguirre. Para servirle el gol a Mauricio Rufano. Y después otra corrida. En esto marca que volvió con todo, ¿no? No lo quiere tocar este tir, man. No lo quiere ir a penar. El 3 a 0 ya en el primer tiempo. Va a quedar otro más. En este tiro libre nuevamente, Charlie Aguirre. Al palo de la barrera. O hizo una muy buena comba o algo pasó con la barrera. El quinto. Leo Heda nuevamente. Entre los pies de Mauro Fernández. Y el sexto. Otra vez. Leo Heda que define frente al 1 de Matienzo. 6 a 0 ganó el rojo. De Roma. Ya está la tercera.